bienvenidos todos una entrega más de este canal manigua sound recordando de suscribirte comentando darle a la campanita apoya 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 hoy estamos aquí con otro barbero más de profesión mi hermano manuel aquí estamos hoy en una entrega más y tenemos queremos saber la opinión de la gente de la calle la gente de la calle como lo que está en el medio siempre tratando con gente el día a día lo que se sabe lo que está sonando en la calle la avenida tenemos aquí a otro albero profesional hoy del área vuelvo y repito manuel manuel dime cómo se llama manuel nombre completo de manuel donde nace manuel si es de la capital etcétera 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 este programa es tuyo dale para allá primeramente muchísimas gracias por invitarme a tu espacio realmente y nada vamos a tirar para adelante bueno para que la gente sepa mi nombre tiene un poquito de historia realmente en cuanto al apellido y las cuestiones porque el nombre mío causa un poquito de gracia de momento porque yo me llamo emmery manuel o sea emmery manuel pero ese hombre de hembra de con ese hombre es mío el hombre es original mío eso se adjudicó exacto pero otra cosa y otra cosa y eso entonces yo debería de ser torre pero soy moreno pero espérate pero debería de ser torre porque los padres tuyos como se llaman para que la gente no se llaman francisco manuel morel pero debería de ser torre o sea torres morel ok por orgullo y cuestiones de vainas de pendejadas de vainas familiares de antaño como dicen se quitó el apellido torre y se puso el morel cuando él se graduó y entonces y entonces entonces tu madre lo apellido de tu madre que mi madre se llama brida del cano mendoza aventura realmente o sea el mendoza siempre lo he tenido porque somos una familia ¿cuál fue que ya se quitó? no ella no se quita ninguno fue mi papá que se quitó del torre de ahí para allá no he visto problemas o sea al final yo me llamo emery manuel morel mendoza así no me pueden buscar en instagram también y me va a parecer normalito o sea ustedes están viendo como el mismo ya de antemano emmanuel que se llama porque todo el mundo lo llama manuel no porque es más fácil manejar el manuel o sea un poquito más fácil de manejar sí que le contestando tu gente donde tú eres etcétera etcétera originariamente somos de nacido y criado hasta los siete años de san francisco específicamente en la localidad de cenovito cerca ya la gente del típico típico fuerte merengue apambichao y bachata bacana ustedes saben eso verdad si usted se estrellada para esa zona lo primero que usted va a encontrar es un sinnúmero de finca de arroz y luego gente bacana y humilde trabajador anyway entonces pues como fueron los pininos para tú llegar a ser valver fuera valveró ya iniciaste o sea tu primero trabajo de jose no realmente porque de allá yo salí siendo un niño yo salí de siete años yo estaba creyendo con mi abuela tú sabes que no en la puerta del tiempo y la vida cambia realmente ya entonces tú si tuviste de siete años y donde te acomodaste aquí bueno mi mamá trabajaba en una mueblería y ya se hizo un poquito más fácil la vida que en la capital luego que ya comenzó a salud a ganar un poquito más de dinero y a tener una mejor vida decidió que nosotros no incorporamos a la familia de como debidamente es a medida que llegué a la capital acá no trasladamos para la localidad de el ensanche españa es una historia larga porque no me dicen por una captura de todos los lados hay que hacerte un adn digo bueno la historia mía es un poquito complicada realmente interesante no probable da el segundo eso lo que la gente quiere saber lo pone por aquí entonces una vez ya en el españa nosotros comenzamos a crecer y a criarnos tú me entiendes o sea habiendo todos los números de acontecimientos aquí en la ciudad o sea muchachito del campo del campo porque de izibao pero a los siete años ya tú llegaste aquí ya tú ese es ahí se te quitó no dio no hay le pusiste el punto el punto no uno va para crear un poquito de razón no me entiendes pero dale 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 entonces ahí ya nos fuimos creando ese hábito de que nos gustara un ejemplo la volvería cada vez que me llevan a recortar yo veía el tigeraje en el peruquería el movimiento todo el mundo cambia y todo el perfumado digo coño pues yo quiero casi puesto tigres al hogar muy fácil lo cual pero para que te tocó a ti hasta que me tocó a mí mi gente porque que la cosa no son como la pintan siempre o sea todo el mundo te pinta un mundo de mil colores es igual sí entonces manuel tú empezaste tu primera recortadita cuando tú te tocó queda tú tenías queda yo tenía y que te llamaron a hacer un cerquillo o una pelada entera un fe si tú te recuerdas claro no era yo tenía 16 años pero fue en la o sea ya nosotros hemos dado 20.000 vueltas en este país eso fue en bonao ya que yo volví y retomé esa esa parte de la valvería no se ha venido aquí y te fuiste para una otra vez realmente y entonces ya fue que te iniciaste en la valvería porque hay un peruqueros muy buenos allá realmente entonces no pero bueno que la gente sepa que no fue y si te llegaste aquí a la capital no empezaste siendo valveros sino que iniciaste allá en bonao y entonces ya me imagino que después con la historia de llegar de aquí y ya a que edad tú iniciaste que fue bueno ya mismo me tocó un señor que es muy conocido en la ciudad de bonao porque él se inició también con otra persona que es de la persona muy icónica en el conto de la valvería en bonao también que se llama roque gerardi un saludo para él si ves este vídeo algún día entonces el que me enseñó a mí realmente le agradezco mucho se llama señor este y lo primero que me puso a hacer fue un fey al hijo de él o sea yo dije mira el discómic yo voy a salir de esta vuelta y no diga que sabía ya que está mirando yo he hecho yo había hecho mi curso mi cosita en una vaina por ahí pero que eso no te enseñan siempre es la teoría que es lo que dicen la maestra sea el maestro va a ser la práctica en ese punto ya yo involucrado en esa situación decidí desarrollarla porque realmente uno ya como toma iniciativa no puede echar para atrás y comencé ahí tranquila y muchachos ya tú sabes pero te fue bien o sea le hiciste bien no yo lo tranquiles un corte ya tú sabes que no es un fuego no un caco parece que fue con un caco de botella que yo le dije realmente porque el que dice que nace sabiendo este es un error porque esto se coge pila de lucha para aprender y ahí comenzamos a indagar y después que me pasó ese caso yo entendí en mi mente que yo tenía que mejorar todo tipo de cosas pero entonces te gustó eso esa profesión y realmente si tuviste amor a primera vista con lo que es la valvería realmente sí luego una vez me pasa eso entonces el papá del cliente no te dijo nada no porque era mi hijo era el hijo del dueño de la valvería por eso no te dijo pero mi hijo te lo mataste no no eso es el acero tuvimos que pasar entera y carbón y carbón hay que no tienen arreglo así como hay comida que no tienen arreglo para que la que se sale la que se sala la que se sala no se la pasó de sal esa no tiene arreglo entonces si sigue ahí en bonao te quedaste un tiempo pelando si pase a un transcurso de más o menos 6 o 7 años de los 16 a los 22 23 años luego ahí nos catapultamos pero tú hiciste muchos años ya porque te devolviste y porque qué pasó que te devolviste fue una decisión que no se pensó para venir para acá o fue muy precipitado no no realmente no lo que pasa es que en este país a veces uno mismo no se sabe porque una caja de pandora por ejemplo ahora de este gobierno pero mientras en curso del gobierno de me excusan los políticos y toda la gente de ahí el gobierno de hipólito en mi casa hay una mueblería eso fue lo que nos trajo ese declive o sea que las cosas se incrementaron que se yo al final que quebramos y yo tuve que irme a vivir por donde mi tía para una no pero estas son estas son opiniones y esto es un país democrático esa o sea cada quien tiene su criterio y tiene su libertad de expresión gracias a dios gracias a dios todavía entonces tampoco tú estás diciendo nada mal simplemente está diciendo algo que pasó en un periodo y lamentablemente entonces eso fue lo que le hizo tú entonces tú saltas de parte la historia porque eso fue lo que le hizo usted de migrar para la capital no realmente o sea porque era yo solo que vivía ella con mi abuela me trajo para acá a vivir luego que pasaron un par de añitos cosas ella puso su mueblería aquí entonces ya lo que es la parte que la mueblería era aquí entonces cuando se quebró la barbería de la mueblería entonces te fuiste para allá y ahí empezaste a tranquila exacto hoy entonces es un historio increíble porque allá en bonao hay un señor que le dicen serios se llama sergio de pila porque era músico antes también es una historia bonita me gustaría que algún día también buscarlo porque no lo con él se hace lo que él tenía que o sea tiene el cabello bueno para yo aprender a recortar la tijera me lo sentaban a él todo borracho de dios de romo yo tenía que soportar todo ese mal olor y todas esas cosas para poder aprender a recortar la tijera muchas veces tengo los dedos marcados aquí entre el medio de los dedos porque con eso que uno agarra el cabello y le da con la tijera me cortaba cada rato y digo por qué lo que me pasa a mí por la desesperación de querer hacer la cosa rápido y bien hasta que al final fuimos saliendo a flotir a camino en ese sentido del corte a tijera aprendiendo con ese señor después de varios meses y lucha y lucha constante él era él era la es el modelo el modelo la materia prima exacto porque si no hay cabello no tú no va a recortar no va a aprender eso por eso te explico ahorita que la plática de hacer la práctica de ser maestro en toda en toda la profesión sigue que quería decirle a ustedes te interrumpí que quería decirle algo a la gente no puedo decir que estamos a la misma la edad de la vida de lo que pasa que no quiero la gente mire lo que pasa a este espacio este espacio cada vez que nosotros nos sentamos con un invitado queremos que el invitado cuente realmente mira este programa de música que vamos para allá ahora pero qué pasa se llama la historia detrás del artista todo el que se sienta en la tribuna aquí el público simplemente ve lo que lo que está en tarima siempre la risa no se cree que no se le mueren familiares que no sufren decepciones tristeza engaños en todo ese tipo de cosas entonces qué pasa que si tú vuelas si tú vuelas parte de lo que fue tu proceso para estar aquí porque cualquiera que te esté viendo con ese uniforme que vamos a decir al final donde tú te encuentras y todo que que un tipo un profesional donde lo pueden buscar para que vean sus cortes etcétera etcétera y uno quiere emprender a una barbería cree que está aprendiendo días no tú me tienes entonces hay que saber que cómo se llega cada uno cómo pasa la prueba oye la carencia la decepción no es si tú no cuenta eso al final tú te estás sentando y estamos diciendo algo que la gente quiere oír tú me tienes pero lo importante de aquí no no mira me fue mal en esto yo me tuve que ir por esto yo llegué aquí como porque hoy en día que se encuentra en piantini pero como llegó a piantini porque esto es esto esto es por el calafón tú metí entonces estamos con el señor que tú estás recortando y mira lo que tú estás diciendo que que tú aprendiste con él y sin embargo que tampoco para ti es loco no para nada tú me entiendes entonces eso es lo que la gente tiene que saber los tropezones los tropezones los tropezones cómo se llega para entonces meternos en el área de la música porque yo estamos haciendo la historia de tu vida para llegar cuando tú estás a la barbería ya que tú eres un adulto para entonces poder tocar temas de 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 sociales 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 temas sociales así que sigue la edición a tu gente tú estabas ya aprendiste a recortar con el señor que no vamos a decir el demente recortando etcétera 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 pero como entonces tú te fuiste puliendo y como tú caes para atrás otra vez pero eso fue aprendiendo yo no trabajaba en la barbería también tiene o sea mi primo si trabajaba en la barbería estaba aprendiendo también pero no ganaba mucho dinero y yo pues no está haciendo en la casa y buscar una manera de yo superarme realmente comencé a ir a volver y aprendí a recortar pero yo me quedaba en la barbería haciendo que mi gente saben que barriendo los perros limpiando las estaciones lavando los peines todas las cuestiones hasta que un día se fue un valor de la barbería porque eran tres sillones nada más que había y se fue uno yo tenía mi cabello largo me recuerdo yo que era un domingo como ahora mismo ya lleve a cumplir 17 años me dice el dueño de la barbería tú quieres trabajar de verdad oye como te llegó la oportunidad ven mañana pero quita de esos cabellos y mi madre ya que me hizo un cerquillo de que para hacer una prensa que hoy de que un hombre que tenía un año se recortó ya usted sabe con 200 pesos los bolsillos de que queremos romo con una panas que sé yo qué me tocó esa oportunidad y eso que pasa yo no lo pensé de obeso y está bien recorto venga mañana yo voy a trabajar temprano sí pero mira eso es algo de ese otro mensaje exacto mira lo que tú sacrificar no porque tú no sabías iba a durar una semana exacto pero yo yo entendía que sí que es el otro punto que esa era mi oportunidad para yo no y si no te la daba tampoco dime tú eres que te la tiene que dar esa como ya te pusieron el espacio entonces en lo adelante comenzó a fluir la barbería yo comencé a a pulirme un poquito más a medida que iba teniendo unos clientes que otros ya lo hacía con más cuidado y con más delicadeza en todo el sentido de la palabra y también me estaban apoyando porque estaba viendo el deseo de superación y la motivación que yo tenía para lo que yo hacía en ese momento que era la barbería ya al pasar los años no no espérate que no vaya muy rápido con el pasado los años no 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 ya no era ya no era ya no era ya no era tanto así porque ya tenía un poquito más era no era novato pero ya estaba subiendo mate exacto pero no te voy a decir tampoco que le hice un corte de 500 dólares porque no fue así pero realmente quedó conforme y seguido apoyándome a la persona y nada me decidieron dar apoyo porque ya había lo que te va diciendo habían pasado un par de años ya 17 16 16 y 17 18 ya por si se supone que está haciendo lo mismo todos los días te van deseo te va puliendo porque la práctica que hace el maestro vuelve repito otra vez nada entonces seguimos la peluquería trabajando en eso conozco la madre hijo mío ahora mismo ya va a cumplir 10 años en enero próximo el hijo tuyo si ella trabajaba en una banca justamente al frente a la peluquería tú y ya ustedes saben los tigres no suelta esa mujer que esa mujer no tiene un marido yo no la veo con nadie ahí y nada ella me dio el apoyo también y comenzamos ya yo tenía 19 años comenzamos a hacer coro chelcha que se sale embarazada venga problemas no sin experiencia en la vida con 19 años creyendo que se va a llevar el mundo por delante porque se lo estaba llevando ahí se lo estaba llevando y trajiste una barriga ya usted sabe se lo estaba llevando para traer y entonces nada seguimos embonados todavía ya ahí sucedió un pequeño percáncer que alguna gente se dirán como base pero tú no parece eso que si mi gente yo tuve un pequeño cometido un error mi vida lo cual me arrepiento y me sirvió de experiencia de experiencia para ser otra persona en la vida yo dure desde los 20 hasta los 23 años preso mi gente te mantiene a mí no me da vergüenza decirlo eso no lo digo de charlatanería ni con orgullo sino por experiencia y exhortar a la juventud que busquen la mejor manera de salir adelante y no se refugien en las cosas malas del mundo es un mensaje decirlo así porque no tengo tomando un traguito social ahora mismo aquí no significa que nosotros seamos charlatanes y vagabundo de la vida no claro que ya tomamos nuestra nuestra pequeña toma o sea del mundo lo que significa el mundo porque la gente entiende que el mundo es todo lo que nos rodea o sea allá afuera hay un mundo que cuando tú sale ahí nada más es corrupción claro que a eso que me refiero claro que sí claro eso no me detuvo a mí realmente para algo ese esa es que es un mensaje positivo para los para los jóvenes y ya tú pagaste por eso exacto entonces alguna vez allí a mí tampoco me detuvo ni me afligí en mucho sentido porque yo lo que entendí fue eso mismo que cometí un error y que tenía que superarme y superarlo eso yo entendí que tenía que seguir con mi profesión y luego la cual lo seguí también y me fui superando cada día más cada día más cada día más cada día más y cada día más cuando salí de ahí ya con 23 años tenía otro tipo de mente porque porque la cosa de la vida no son como la gente lo pinta de color rosa o verde no una vacanería todo oh dios oh dios qué lindo no jajaja mire entonces manuel cuando tú llegas aquí a la capital a qué volvería tú llega no diga nombre de ensanches tú llegaste el ensanches tal te fuiste moviendo tal 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 para tú llegar aquí primero cuántos años te costó llegar a esta zona y segundo como tú iniciaste o sea como tú llegaste aquí ya que fuiste rankeando este papá 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 bueno sociedad de que no realmente no fue tan fácil porque yo realmente tengo mi negocio propio gracias al esfuerzo de mi padre y mí mismo mío también yo tengo un hermano de crianza que lo vamos lo aprecio mucho el manito dario fría que está en pensilvania ahora mismo ya en harrisburg saludito para saludos para él él trabajaba en el seminario el trabajo en el seminario o sea eso viene siendo atrás de carrefour nosotros siempre estábamos en comunicación yo tenía mi negocio y él también el dinero más cuantos clientes que el negocio de que no volvería porque yo tenía mi volvería en ese entonces estaba aquí o sea estaba allá en el seminario y venían para leer clientes de él aquí también como se lo comenzan a contactar y cosas para que él llegó acá para que no duró mucho tiempo porque se había casado con una muchacha extranjera entonces se tenían que ir pero él me presentó esto como la manera de yo realmente salirme definitivamente de lo que es el barrio el bajo mundo por decirlo así lo que tú estaba porque yo tenía un talento innato que lo estaba desperdiciando y él se dio cuenta y quería recatarte ven para que te catapulte lo que me dijo ven para que para que te haga gente para que te haga gente así que entonces en el 2016 ya si llegamos acá un poquito de fama por decirlo así que tenemos una buena línea tiene que dártela tiene que dártela exacto de cortes y de eso y la gente nos siguen apoyando y seguimos haciendo cursos y su propiedad de llegaste a donde aquí en sánchez llegaste aquí llegaste aquí ya está está en el seminario si durante qué tiempo con tu barbería y después de ahí pasó lo que pasó y para dónde fuiste no nos fuimos para acá para viajar bajando para piantini fue un cambio del cielo a la tierra 365 grados realmente cuál es la diferencia entre tener una barbería en un sector vamos vamos no no quiero usar clases sociales no sino sino en las afuera que no sé en el centro de la ciudad bueno se implica un sin número de inconvenientes realmente porque el dominicano en sí en general entiende que la barbería no es agua y alcohol y un gilet por ende tenemos varias décadas ya que un corte subió de 150 pesos a 200 o sea 50 pesos en 20 años eso es en las afueras de la ciudad aunque como son un país tercer mundito no lo podemos ocultar a nadie eso las grandes esferas del país o sea lo alta gama como lo dicen ahora tienden a tener la tendencia de que están a la cual corda de lo que como acaba caminando el mundo que europa que estados unidos que eso por ende también los negocios que se manejan en este entorno son más pudientes y las personas que lo visitan también llámese extranjeros o personas empresarias o que tienen una mejor posición con lo que está en lo claro porque está en lo claro exacto entonces eso es lo que lleva a a uno como conocedor de la materia de uno querer estar en esos tipos de lugares pero dame una pregunta para que tú puedes meterle tres o cuatro millones de pesos una valvería en un sector que sea marginado y no puede cobrar lo que cobran el ensanche y por ejemplo esta valvería que está donde tú estás desenvolviendo ahora mismo está en piantini y vamos a suponer que tenga de inversión 100 mil pesos y tú le pones un millón en cutupú y se cobra más aquí que mira la diferencia de las inversiones hay una diferencia de 900 mil pesos en inversión como valvería o sea que lo que te cambia realmente es en donde tú estés ubicado para que explica eso es la cultura y los rasgos sociales de las personas como te explique aquí se rige una oligarquía o la gente que tiene sangre azul por decirlo así sin ofender a nadie porque tampoco no estamos aquí para eso si no estamos diversificando las situaciones sociales no hay que ser tu opinión mi opinión personal yo la respeto todo no tiene que respetarla yo así así como yo te la respeto quizá la comparta o no hay mucha gente que está viendo ahí en esa pantalla está de acuerdo con lo que tú estás diciendo exacto entonces escriban en los comentarios abajo le voy a poner el siguiente ejemplo yo en mi casa por ejemplo ahora mismo yo estoy viviendo en los míos antes no me gustaba pero anyway estoy viviendo en los míos yo voy al colmado voy a sumar y soñando de limón pero que pasiva el colmado con 20 pesos yo compro cuatro limones es lo que te estoy diciendo pero donde yo trabajo con 20 pesos yo no compro un limón eso efectivamente es una ironía pero menos de un radio de 8 kilómetros yo vengo de allá para acá y donde yo compro cuatro limones con 20 pesos yo no puedo comprar uno así me mito es la barbería en los barrios hay muchas personas necesitadas que se meten a la barbería para tener los 100 250 de la comida que el niño que esto que lo otro y se superan y a veces le da lo mismo recortar una persona por siempre son que tengan el talento y la persona van a la barbería por la necesidad de tenerse que recortar o quitarse la barba o está bien presentable para cualquier trabajo pero no todo el mundo puede pagar 500 o mil pesos por un corte viviendo en las afueras de la ciudad llámese en el barrio una organización lo que sea porque tampoco no tienen la capacidad adquisitiva eso es antes esto es muy importante en lo que tú estás diciendo exactamente no estamos en temas políticos pero yo siempre soy un poquito más crítico en ese sentido del sistema político de nuestro país y la desigualdad claro pero o sea si nos ponemos a analizar estudios sociales de la organización mundial de la salud y la oms y 20 mil instituciones fuera del gobierno sea internacionales han determinado que el dominicano para vivir una familia de tres personas hace cuatro años necesitaba para comer nada más se sepa para comer 19 mil 600 pesos si y gano 8 mil día donde sacan los otros 11 eso está fajao fajao usted me entienden o sea o sea imagínese ahora cuatro años después con al usted el punto y la coma esa y no vamos a profundizar no 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 ahí lo vamos a dejar en puntos suspensivos entonces llegas aquí ya se podría decir que un balbero tiene un récord como de bateo como los peloteros de picheo tengo en mi carrera 800 pelas 600 pelas en qué posición total tú ten triple a tú ten doble a o tú intentaste la grande liga bueno yo te puedo decir que ahora mismo está sucediendo algo en la como tú estás de por vida promedio de recorte de por vida bueno no vamos a mantener el mismo tema usted sabe que en el 2004 sucedió algo icónico con la el béisbol o sea botón vino de atrás eso que no le duela a los fanáticos de los ya no se comentario que está haciendo que le voy a dar una cosita y boston juego y más pero mañana esto va a salir esto va a salir para el sábado yo creo que va a salir para el sábado entonces ya ustedes saben esto no es que haciendo la ilusión de que que yankee que boston yo soy de boston pero boston señores pues se dime de por vida tú tienes un récord de pelada bueno se puede decir que sí un saludo a Wilbur Bay con eso de boston un saludo para mi hermano también pues bien yo sí se pudiera decir que sí que no se puede calcular realmente porque a veces entre cerquillo y pelada así que tú digas guau no no se puede calcular cuando tú cuánto cuánto cuál es el promedio de recorte diario de aquí puede ser de cinco a ocho o diez personas dependiendo el día realmente y entonces el día mamá mamá que tú apelado más gente de por vida estamos hablando no ahora de por vida un día que tú digas guau y yo este día que yo dure parado de tal hora tal hora pelea 40 gente un ejemplo son más o menos 37 fueron y fue de qué hora que ahora desde las ocho de la mañana a las diez y media un diciembre un 24 de diciembre en mi negocio 37 personas 37 personas pero yo me imagino que tú ni cenaste esa noche yo no acotaba estaba ruling compartiendo social con la familia y eso tú sabes que esa escena y qué sé yo qué no te lo digo porque mira dura 14 15 horas de pie no es fácil realmente fácil no decirlo y escucharlo tú lo estás diciendo yo lo estoy escuchando yo guau eso es comer parado y seguí volado porque eso por menos que tú quieras oye me oye tú le tú pelas 10 gente hoy tú le dedica una hora cada uno son 10 horas realmente porque el sistema diferente y 37 gente pelado eso es una que quedaba bien pero claro que siendo por relaja que era una matada un pan paloto un pan para los otros no porque eran ellos mismos también que está en la chelsea entre ellos niños lo que sea eso era rápido para 24 de diciembre mi gente ahí está lo que quería llegar a su casa desde que daba la nueva la noche yo estaba era que no me miraba para los lagos y quedaban 45 gente de la misma llegaban doma digo ay 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 digo bájame la puerta que no voy más manuel entonces hoy en día ha cambiado los negocios de la barbería o sea porque tú vienes ya de vamos decir administrador a empleado no como todo el mundo no como va la ley de la vida de empleado a dueño bueno eso empezaste al revés pero ya que tú viviste a los dos mundos y tú más o menos sabes tú puedes decir a ciencia cierta bueno yo estoy aquí pero yo sé que por cada pelada el dueño se gana tanto lo que sea que tú saques los números que tú detalles porque la gente cree que te cobran mil pesos porque se ganan 800 no pero ahí hay un aire ahí hay damas que te tienen que dar mantenimiento material gastable que el sueldo de ustedes que si el trago que si la vaina todo que que si hay una humedad o sea hay un sin número de detalles que la gente quiere que se lo están ganando todo todo conlleva antes dejaba más dinero o ahora bueno antes dejaba más dinero realmente entonces espérate ahí en ese momento tener menos cosas es más rentable que tener más cosas ahora también pero el problema es que lo que tú estás para el barrio tú vas a cobrar los 300 pesos que tú estabas diciendo con un aire y te roba la luz si un ejemplo vamos a decirlo así claro para te robaste la luz te enganchate para te sobran más que una gente que tiene que lo va a fiscalizar y que le van a hacer un local y que tiene que pagar un local y que el diablo y que la presión social que se explico ahora mire el problema de eso es el programa es tuyo que ese pana va a ir con los 300 tres semanas a pisar pero en la cuarta se le acaba en los cuartos y se va a sentar contigo y se va a apelar y te va a decir hablamos ahorita mío te lo debo entonces llegó el momento del fiar y todavía no se permite se permite todo así si es permisivo en los barrios porque que el dominicano yo me peleé duré muchos años pelándome con yeuri en villaconsuelos a trabar verde con tunti cáceres no fiábamos verdad en ese momento no yo me pelaba era uno y medio yo me daba mucho fe jugaba a que vuelen el olímpico pero mi hermano yeuri si vete entrevista ya tú sabes que yo tengo tu teléfono personal para que te sienta conmigo que tú estás un muchachito todavía no es cana pero un muchachito y yo recuerdo que era un abanico viejo era un abanico y los tigre afuera con un abanico con con ventana óyeme mi niñez fue ahí mi juventud y eran ventanas de esa de madera de antes desde los barrios y el tipo nosotros vamos que lo levantamos y levanta del tipo de en su casa que pelaba que tiempo que tiempo aquello y que mano y yo por eso te digo esos 150 pesos iban directamente era una utilidad neta para su bolsillo y y y y y y y y y